Vamos a hablar de, una vez más, hay que hablar del bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Es un bloqueo criminal que provoca gigantescas carencias a la población, que genera, bueno, pues que es un golpe constante diario a su calidad de vida, a sus derechos humanos. Samurai de Cuba nos recuerda, por ejemplo, algunas de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no a pequeñas empresas, no, no, a multinacionales del mundo, para que luego digan, no, que es que en Cuba se puede invertir. No se puede invertir. El turismo está cercenado por las campañas y por las leyes de Estados Unidos que imponen a terceros. Están impactados los ingresos que obtiene Cuba por los convenios médicos, prohibidas muchísimas de sus exportaciones, prohibido su turismo, el turismo de Estados Unidos a Cuba está prohibido. Posiblemente aumentarían los ingresos por turismo de Cuba, se multiplicarían por 4, por 5, por 6, si solamente ese fragmento del bloqueo fuera levantado. Bueno, pues nos dice Samurai de Cuba, el bloqueo a Cuba es un mecanismo de extorsión en solo 12 de las más de 240 medidas que aprobó Donald Trump y que todavía están en vigor. Y la OFAC, esta oficina de control de activos extranjeros, sancionó a entidades financieras y comerciales del mundo, entre ellas, y cita algunas, Honda, Amazon, General Electric, por un monto superior a los 2.000 millones de dólares. Hay aquí una lista. El dinero de las sanciones debe ir a la oficina del fiscal, pero en ocasiones las entidades demandadas pagan un monto superior al gobierno de Estados Unidos para evitar el litigio. Es así como los verdugos del norte se enriquecen con el sufrimiento del pueblo cubano. Bueno, está muy claro, está muy claro. No hay vergüenza, no hay ética, no hay nada. Entonces, cuando vemos que la política está dirigida, la política de una potencia imperialista en todo su entramado, en todo, está dirigida a asfixiar a un pueblo, a matar a un pueblo, hay que decir que es una política genocida, es una política indudablemente criminal y que va contra los derechos humanos, va directamente en favor del crimen y en favor de la pretendida colonización de un pueblo. Los que hablan de derechos humanos y los medios de prensa, sus servicios, los que hablan de libertades, los que hablan de democracia, los que hablan, bueno, están con sus acciones criminales, están negando toda esa narrativa. Están manchando toda esa narrativa. Entonces, están buscando eso. Bueno, ahora se acerca el 11 de julio. El 11 de julio. Están tratando de calentar. Sí, sí, al máximo. Al máximo, que las dificultades en Cuba sean insoportables. Insoportables, porque piensan ellos que es el momento. Incluso hay ya, bueno, en Argentina, donde si no ahora en estos tiempos. Ahí han llevado a Rosa María para allá. Exactamente. Han instalado allí un puesto de mando, un puesto de mando injerencista, contra revolucionario. En este, bueno, en este entramado, pues, una de las caras visibles que ya lleva ya su recorrido es la que han mencionado. Rosa María para allá, para allá y para acá. Funcionaria, de facto, del gobierno de Estados Unidos, porque su salario se lo paga el gobierno de Estados Unidos a través de la NET. Sí, exactamente. Ha hecho un modo de vida, un gran negocio y doloroso. Y la verdad que hay que tener, hay que estar desalmada, en este caso, desalmada. Y no hay que, no hay que, hay que estar desprovista de conciencia, de sentimiento. Porque ha hecho un negocio de... El sufrimiento. De sufrimiento, no solo de sufrimiento del pueblo, bueno, sino de la muerte de su padre. De su propio padre. Se ha montado un negocio y todavía siguen con el, bueno, que si el, como dicen ellos, ellos, la dictadura que asesinó su padre, todo, o sea, dentro, han construido una enorme mentira que se ha demostrado que es mentira y de eso vive y de eso... Por cierto, el coche era azul o era rojo o era un camión. Sí, 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 pero es de escándalo. Bueno, es de escándalo. 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 Y desde luego, ahí está la CIA. Sin duda, está la CIA. Bueno, ahora en Argentina han montado una plataforma ahí para, desde ahí, pues, trabajar en favor de un conflicto en el interior de Cuba, un estallido social que es lo que están buscando y adelantar ante las elecciones de noviembre en Estados Unidos como ofrecer a la nueva presidencia que salga, pues, una Cuba, como ellos dicen, libre. Ese es el, bueno, no hay calificativo, de verdad, uno dice, pero esta gente, ese es el imperialismo de Estados Unidos. Y personas malnacidas que están arrastradas y de forma muy servil cumpliendo el guión que dicta Estados Unidos para, contra el pueblo que le vio nacer. Bueno, todo.